¡Ey! ¡Balleste! 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 Pasaron de darles a Fernanda a un vuelo ya. Hola Fernanda, hoy vengo a retar a ti. No sé por qué, solo me salió ese sentir. Yo te quiero decir que en estas haciendas estás chateando. Agrégame que contigo yo quiero seguir a un lado. Mira, mi amor, ya tú sabes cómo funciona la actitud. Porque ya tú sabes que tú lo sabes, que tú también lo sabes y que tú no sabes. Como siempre va a estar, amigo. Porque tú no sabes que para poner mesa, ya tú ya lo sabes que todo lo sabe. ¡Ey! ¡Paséjalo! 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 ¡No! 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 Bueno, ahora cada vez que hayan una cámara se van a volver divas. ¿Sí? ¡Ey! 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 una vez que ibas al Pachi te vas a enloquecer, porque te vas demasiado Costco. Y bueno, Y bueno, �ERHAT. pero es que es, que la правда le tendrá休jor. Y bueno, ahí hay mucho el gusto,